The Legend of Zelda Ocarina of Time considera uno de los mejores juegos de todos los tiempos y uno que su legado y fans de este juego sigue presente hoy en día. A casi ya 25 años de su lanzamiento sin duda Ocarina of Time siempre será un juego clásico y una obra maestra independientemente del tiempo que pase. Ha sido tanto su impacto que existen diferentes versiones de este juego, podiendo correrlo casi en cualquier sistema gracias a las diferentes versiones como ports oficiales y no oficiales, como la versión de PC. Pero también gracias al poder de los emuladores es como conseguimos hoy en día poder tener esta joya en nuestro dispositivo Android. Y aunque existen diferentes maneras de disfrutar este clásico, desde la versión de Nintendo 64 pasando por la consola de Gamecube hasta poder disfrutar de Remake Total en la versión de Nintendo 3DS. Pero aún así sin duda la que muchos fans consideran una de las mejores o si no la mejor versión es la de Nintendo 64. Y gracias también al poder de colocarle texturas en alta definición es como pueden disfrutar de Ocarina of Time de la mejor manera directamente desde el emulador de Nintendo 64 a nuestro Android. Así que el día de hoy te enseñaré a cómo poder instalarle estas texturas y además los ajustes adicionales para disfrutar esta gran joya en nuestro dispositivo, con la que yo considero la versión definitiva. Sin más que decir comencemos con este video. Para poder ejecutar este título ocuparemos lo siguiente, una copia del juego. Por cuestiones relacionadas a YouTube no puedo colocar ningún enlace de descarga a ningún juego o archivo ROM. Te tocará buscarlo por tu cuenta en la web o si lo prefieres puedes unirte a nuestro grupo en Telegram para poder ayudarte en ese sentido. Un emulador pero no cualquier emulador. Ocuparemos uno que nos permita poder colocarle las texturas en alta definición a nuestro juego. Para ello te recomiendo el clásico y querido M64 Plus que podrás encontrarlo a Google Play totalmente gratis. Y por último ocuparemos las texturas en alta definición. En internet existen diferentes paquetes de estos pero sin duda la que yo te recomiendo es la versión de Ghostly Dark llamada OTT Reloader, ya que para mí es la que tiene las mejores visuales y además es la más completa de todas, teniendo un total de casi 20.000 texturas. Es compatible con la versión al español del juego y es la que mejor se ve de este título. Ahora vamos directamente al tutorial de instalación. Y bueno ya estamos en el tutorial de instalación para las texturas como tal. Una vez que hayan conseguido lo que sería el emulador y también hayan conseguido lo que sería la ROM, vamos a bajar lo que serían las texturas. Esta página la van a encontrar en los comentarios para que puedan ingresar directamente a ella. Y aquí es donde van a encontrar lo que serían las texturas en alta definición. Aquí está lo que sería la descarga. Y simplemente aquí como por darse cuenta la última actualización fue el 4 del 3.23, está en la versión 3.3.0 y el autor, como había comentado al principio del video, es Ghostly Dark. ¿Vale? Entonces aquí tenemos varias opciones. ¿Cuál descargamos? Yo les recomiendo que descarguen lo que sería la primera opción. Esta de aquí, la que dice OTT Reload 1080 CHTS. ¿Vale? Es la versión que está optimizada para teléfonos y dispositivos Android. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pesa menos y el emulador lo detecta sin problemas. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema en eso. Esa es la versión que está más optimizada y es la que pesa más ligera y es más adecuada para los teléfonos Android. Las versiones de arriba para computadora está esta opción que es 1080p y la opción de 2660 que ya pesa demasiado. Pesa casi 20 GB y la de abajo pesa 8 GB y la de abajo, esta opción que yo les comento pesa 2 GB y algo. ¿Vale? Vamos a utilizar lo que sería la opción del caché. La opción de Source, esta no la vamos a estar utilizando. No vamos a hacerlo como la vez pesada que lo hicimos con el juego de Mario Car. Porque me di cuenta que las versiones CHTS o UHTS simplemente se descomprimen. Se escoge lo que sería el archivo CHTS. Simplemente el emulador precarga lo que serían las texturas y no como formato PNG que tiene que cargar cada vez que iniciamos el juego y tarda muchísimo. Y creo que es más óptimo. ¿Vale? Entonces vamos a descargar lo que sería esta opción. La tercera. La parte de arriba. Vamos a descargas. Y obviamente vamos a esperar a que se descargue para que pues podamos continuar con el debido tutorial. ¿Vale? Eso como les comento depende mucho de su internet. Entonces vamos a esperar a que se descargue lo que sería el archivo como tal. Una vez que ya haya terminado de descargarse simplemente lo que vamos a hacer pues es simplemente descomprimirlo. Vamos a usar esta opción. Este es otro paquete de texturas. Pero simplemente es para enseñarles. Le damos a los tres puntitos y le damos en extraer. ¿Vale? Entonces una vez que ya sea extraído les va a salir lo que sería este archivo que está aquí. Es este de aquí. Legend of Zelda-HiResetTextura.hts. Este archivo lo vamos a mover a lo que sería nuestra carpeta de texturas o creamos una nueva carpeta. Y como podrán darse cuenta yo bajé lo que serían las dos versiones. La versión que les comento que es como para PC optimizada. Pesa 8 GB con 35 en 1080p. Y la versión que bajamos nosotros pesa 2.28 GB. ¿Vale? Por esa razón yo les recomiendo que bajen esa tercera opción. Y la verdad es que funciona mucho mejor. Con la opción de arriba tuvo algunos problemas. Así que esta versión de 2.28 es la que está optimizada para jugarlo en dispositivos móviles. ¿Vale? Entonces este es el archivo que vamos a utilizar y vamos a cargar posteriormente al emulador. Vamos al emulador. Una vez que ya hayan movido lo que sería el caché o haya movido las texturas para poder instalarlas simplemente le damos en en la parte de acá y le damos en agregar paquete de texturas. Seleccionamos el archivo y simplemente elegimos como les comento lo que sería el archivo como tal. Que en este caso sería este de aquí. Perdón. Sería este de acá. Este es el archivo que necesitamos que es el que pesa 2.45 GB. Es el archivo y simplemente lo seleccionamos y ya se va a empezar a cargar a lo que sería el emulador. Le damos en aceptar y se va a empezar a cargar. ¿Vale? Y vamos a esperar a que se extraigan todas las texturas. Entonces vamos a esperar un momento a que termine el proceso. Yo es que ya he terminado el proceso. Simplemente vamos otra vez aquí al menú y simplemente vamos a verificar que ya se ha instalado. Para ello vamos a darle en borrar paquete de texturas pero no vamos a hacer nada. Simplemente checamos que se ha instalado. Ahí está. Dale en Nobcelda. HiReset. Textura. HTS. ¿Vale? No lo confundan con el de abajo. El de abajo es el Mayoros Max. El que nos interesa es el de arriba. ¿Vale? Entonces aquí le damos cancelar. Simplemente era para ver que ya se ha instalado. Y por último paso necesitamos cambiar lo que sería el perfil de video. ¿Vale? Como podrán darse cuenta en el video anterior habíamos comentado que la mejor opción y la más recomendable es que cambies en el formato de video o lo que sería el plugin de video en Glean N64 a Covert. ¿Vale? Esa sería la mejor opción. Esto es para dispositivos que soporten pues como dispositivos media, medio alto y alto. ¿Vale? La parte de aquí abajo también la pueden utilizar. Lo que sería este de aquí. Esto es para dispositivos de gama baja. La parte de medio. Dispositivos medios. Y la parte de aquí. El que dice N64 Variable. Es solamente para dispositivos este... de gama alta. Entonces yo les recomiendo que seleccionen esta de aquí. ¿Vale? La parte de arriba. Ya lo que nos toca hacer simplemente es cargar lo que sería el juego. Les va a aparecer unas pequeñas letras amarillas. Significa que está cargando lo que sería el proceso de los paquetes. Y listo. Otra de las cosas que les puedo recomendar es que se vayan a opciones. Le dan en pantalla. Y aquí ustedes pueden seleccionar cualquier opción de la que ustedes elijan. Pero entre mayor sea la calidad. Por ejemplo 1920 x 1440 va a ser menos el rendimiento. Les recomiendo que vayan lo que sería mejor nativo, mejor calidad o simplemente 960. Entre 960 y 1920 creo que sería lo adecuado. ¿Vale? Yo lo dejo así y así se ve excelente. Si les aparece algunas líneas en negras yo les recomiendo que pongan el zoom en 110 para que abarque la mayor cantidad de pantalla. Y no se corta prácticamente nada. Simplemente es porque algunos juegos pues no están optimizados para las pantallas de nuestro dispositivo. Así que tenemos que acercar un poco más lo que sería el juego como tal. En 110 está perfecto. Y el tamaño de pantalla pues muchos prefieren jugar en original para que no haya distorsión. Simplemente pues ya es una opción personal. ¿Vale? Original me parece bien pero no abarca, no aprovecha lo que sería este pues toda la pantalla. Y estirar ese ya tampoco me gusta porque si ya se como que se estira demasiado los personajes y ya se ven gorditos, se ven distintos. Se ven extraños. Entonces yo les recomiendo que lo pongan a estirar 16 novenos si no les interesa mucho la distorsión, aunque sea un poquito. Pero prefiero que sea 16 novenos para que aproveche la mayor cantidad de la pantalla. Aún así van a aparecer lo que serían líneas negras. Esto depende del tamaño de tu pantalla. Pero creo que estirar 16 novenos es lo más adecuado. O sea en un punto medio entre el original y estirar totalmente. Entonces esto bueno, ya depende de cada uno. Ya lo demás lo dejamos así como está activado. No lo vamos a mover nada. Y simplemente pues ya todos los demás, lo que serían efectos y todo eso, pues estas opciones ya no las movemos. Ya simplemente podemos darle clic al juego y ya va a iniciar lo que sería el juego como tal. Otra de las cosas es que si ya tenía una partida o algo así y les pasa algún error, dele otra vez en iniciar el juego desde el comienzo. Para que pueda cargar todo lo que serían las texturas desde un principio. Pero si no tienen ningún problema deberán reanudar si estaban jugando anteriormente y no pasa nada. Les va a cargar las texturas de alguna manera. ¿Vale? Y bueno comunidad, hasta aquí en lo que sea el tutorial. Ya está viendo un poco más de gameplay como se ve este increíble joya. Este es un dispositivo Android con alta calidad, con texturas en alta definición y con ajustes recomendados para que lo disfrutes de la mejor manera posible. ¿Vale? Sin más que decir yo me despido si tienes dudas o preguntas lo puedes hacer en la caja de comentarios. También te invito a que tengas a nuestro grupo en Telegram para poder ayudarte en algún sentido si es que llegaras a ocupar ayuda. Sin más que decir yo me despido que estés bien. Hasta el próximo comunidad.